¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Wendy y el día de hoy te tengo 7 ideas de cómo poder decorar letras de cartón o de madera, ya sea planas o en 3D. Espero te guste mucho y te dejo con el tutorial. Y bien chicos, la primera idea es rellenar nuestras letras con pompones, ya sea de diferentes colores o tamaños. Vamos a trabajar con este tipo de pompones que no es de lana porque son mucho más fáciles al momento de pegar. La segunda idea es hacer una letra en forma de una dona o con el diseño de una dona y para eso vamos a hacer este tipo de silueta de curva y vamos a pintar de un color amarillo, casi color clara de huevo. Luego vamos a poner con un color amarillito más fuerte líneas, de esta forma para que parezcan los pancakes. Ok, vamos a hacer así como vemos en la imagen, vamos a hacer como unos rombos y una vez que ya lo tenemos hecho vamos a dejar la parte de arriba blanco y con Sharpie vamos a poner las grajeas de lo que tiene la dona. Y esa es una manera de poder diseñar nuestra letra en forma de una dona. Y otra idea es poder decorar nuestra letra con el estilo navy o con el estilo marinero y para eso necesitaremos cinta de pegar, cinta para pintar y vamos a hacer de esta forma. Vamos a colocar la cinta para que se vean líneas y con un pincel más gruesito y con el color que nosotros queremos, en este caso azul marino, vamos a pintar las partes descubiertas. Así vamos a ir formando líneas, como pueden ver. Ahora, una vez que ya retiramos la cinta, queda cubrida, esta cinta es muy buena para pintar. Lo que vamos a buscar es una aplicación en base al estilo que es una ancla o un ochón y lo pegaremos. Tú puedes elegir eso o puedes personalizarlo como tú quieras con otras aplicaciones. Y bien chicos, esta otra idea es hacerla la letra del estilo watercolor que yo ya he hecho un video anteriormente en tela pero esta vez lo vamos a hacer en cartón. Y es muy fácil, es combinar colores. Vamos a hacer un poquito de pintura pura en la primera parte, la segunda es pintura con agua. Vamos a mezclar. ¿Para qué? Para que pueda el agua resbalar y pueda dar ese efecto como marmoleado, como lo están viendo en la imagen. Es súper fácil y queda súper original. Y bien chicos, esta otra idea es una idea súper facilita y es decorar nuestra letra de madera con tela. En este caso yo he utilizado esta tela que viene con stick. Y lo único que vamos a hacer es pegar sobre nuestra letra de madera. Y ya está. Y recordar el exceso. Si no tuvieras este tipo de tela, podrás utilizar la que tú tengas y utilizar un pegamento especial para ella. Y esta es una idea que a mí me encanta porque ya vino primavera y es súper fácil. Simplemente vamos a cortar una letra en 3D la primera capa y vamos a pegar dentro del cajoncito que queda las flores que nosotros más queramos. En este caso yo he elegido estos que están preciosos, que son como hojas de cerezo. Y nada más chicos, eso es todo. Pegar toda. Esta es otra idea que a mí me encanta y la uso mucho porque ya la he hecho en varios tutoriales. Y es simplemente forrar nuestra letra ya sea plana o en 3D con lana. La lana que nosotros querramos. Y queda súper linda. Tanto ya sea plana como ya les dije o en 3D queda súper bonito. Y bien chicos, espero que les haya gustado mucho este tutorial, estas ideas que les he traído el día de hoy. Como ven están súper fáciles y recuerden que ustedes pueden aportar lo que ustedes desean. Ya sea pueden cambiar el diseño, pueden cambiar los colores, las flores o todo lo que les habría mostrado. Ustedes pueden personalizar cada una de sus letras para que puedan decorar cualquier espacio en su casa. Ya sea un salón, un cuarto de su niña, de su niño o su propia habitación. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, no se olviden de compartir este video. A mí como ya les dije, a mí me ayudaría un montón para que otras personas también puedan conocer más mi canal. Y también puedan conocer más las propuestas que les traen en cuanto a minoridades. O haría igual. Si quieres seguirme en mis redes sociales, te las dejaré por aquí. Y también los links lo dejaré en la casilla de información. Ya sabes que en los comentarios puedes dejar lo que tú quieras, algunas sugerencias, opiniones, lo que tú quieras, aquí en los comentarios. Un beso enorme chicos y que tengan un lindo día y que hayan pasado el día de ayer. Un lindo, lindo día de la bestia y un lindo día del amor. Un beso para todos y se los quiere mucho. Bye. Un beso para todos y se los quiere mucho.